Yo no capitán... ¡Quieres que aquí?! ¡Vamos a picarle! ¡Pole! 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 ¡No, no, no! ¡Un momento Anteza! ¡A te lo explicaré todo! ¡Está bien, ves! ¡Quiero una explicación! ¡Eres muy gentil Anteza! ¡Cuidado los armas! ¡Ah, ya voy! y pues perdido no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!